¡Hey! Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Victor y hoy toca Hearthstone, continuamos con vídeos del theorycrafting, esta vez os traigo la primera clase con naves, que en este caso no podía ser otra que por supuesto la baraneta druida nave espacial, estéis a tiempo de subiros en mi nave porque tiene muy buena pinta, como un poco todo lo que suele ser druida, ¿vale? nave espacial, para la gente que no lo sepa, ¿vale? la nave espacial va alrededor de cartas como el reactor, ¿vale? lo vemos aquí en la versión distintiva, que tienen este tag de pieza de nave, pieza de nave quiere decir que cuando muere se crea este archivo celestial, que sería la nave espacial, se crea ese archivo y lo que hace es que es una nave espacial, es como un esbirro que está en letargo, cuando mueren las cartas con pieza de nave, tanto los stats, en este caso 3-3, como el efecto, el texto que tiene, se une a la nave y luego nosotros por 5 de maná o de otra forma que ahora veremos, podemos activarla y tendría, lo dicho, los stats y también los textos, entonces es muy interesante y se pueden hacer bastantes locuras, en este caso las piezas de nave que llevamos, pues después de que lances un hechizo arcano se vuelve a lanzar con los objetivos al azar, ok, también tenemos, ¿cuál era la otra? este de 2, ¿vale? es que con las cartas distintivas me cuesta un poco verlo, 2 de maná, 1-3, es esquivo, le da esquivo a tu nave que viene maravillosamente bien, creedme, tu primer hechizo de cada turno cuesta un cristal menos, no es la gran cosa, pero bueno, vamos ya formando la nave y al final todo va sumando, y por último llevamos el neutral que sería el cristal defensivo de arconita, provocar último aliento, obtiene 6 puntos de armadura y esto se lo otorgaría a la nave, por lo tanto tendría que provocar y este último aliento, muy interesante, hay otra pieza de nave, que no sé si encontraré por aquí, que es de coste 3, que tiene escudo divino, que a mí personalmente no me gusta, he visto muchos mazos que sí que lo llevan, simplemente lo he dicho por ir sumando, sería esta, pero es 3 de maná, 3-2, pieza de nave y escudo divino, entonces le pondría el más 3 más 2 y el escudo divino, es interesante, pero creedme que para mí no es suficiente, si tenemos que elegir solo 30 cartas a día de hoy, para mí yo creo que la mayoría de los mazos de naves esta carta no entra, con mucho una copia, sin más, entonces todo esto lo vamos a juntar con muchísimas de las cartas que le han metido de arcano a druida esta expansión, que son casi todo, casi todas las cartas nuevas que hay, por ejemplo, revelación de arconita, hechizo de 1, arcano, robas una carta, si es un hechizo cuesta uno menos, no está mal, simplemente cumple, disparo astral, hechizo de 2, eliges una, inflige 2 puntos de daño a enemigos aleatorios o pones a 1 en letargo durante 2 turnos, parece que esta carta no me gusta, partamos de la base que no me parece del todo buena, aún así, bueno, algún pequeño remual para druida, nunca viene mal, también tenemos por aquí señal de socorro, invocas 2 hervidos aleatorios de coste 2, recarga 2 cristales de mana, sería más o menos un paga 2 por 2 hervidos de coste 2, está bien, está muy interesante, tenemos una de las principales fuentes para ganar este mazo que es fenómeno cósmico, 5 de mana, invocas 3 elementales 2, 3 con provocar, si tienes el tablero lleno, otorgas más 1, más 1 a tus esbirros, como presumiblemente lo vamos a repetir, pues en final te va a poner algunos cuantos elementales 2, 3 con taunt, que luego serán 3, 4 o 4, 5, es bastante interesante. Y por último tenemos la última frontera, descubres un esbirro de coste 10 del pasado y estableces su coste en un cristal, te puede dar cosas muy locas, ya lo veremos, a ver si lo conseguimos jugar, pero te puede dar cosas bastante locas, y es interesante y sobre todo el repetirlo se agradece un montón. Luego tenemos este pack de bestias, que sin más podemos forzar meter a Ulu, por el que dirán si queréis, pero en principio es bastante, bastante flojito, así ahora le daremos un hueco. También tenemos una legendaria, que se centra en que si estás construyendo una nave, es decir, si tienes este esbirro en letargo, como grito de batalla te da 3 hechizos arcanos distintos y su coste se reduce en 2 cristales. Entonces bueno, te puede dar cualquiera de otra clase, no está mal, tampoco es una locura, pero te cumple bastante bien, no tiene mucho más. Hechizo arcano, que ya está en estándar, es el sueño bajo el firmamento, que sabemos que es buenísima carta, pues oye, si lo repetimos, sí que es cierto que las opciones van a ser aleatorias, pero bueno, jugaremos un poco con ello, así merece la pena. Y el resto del mazo, pues somos un druida, llevamos regalo de Malfurion para rampear, llevamos nuevas alturas para rampear, llevamos también racimo de cristales para rampear, por supuesto, llegar a nuestras cartas caras como Eonar, Joxaron, llevamos la inmensidad incesante, 100 de mana, limpia toda la mesa, 15-15, se reduce por cada carta que ambos jugadores roban, juegan o destruyen, suele salir barato, y luego para terminar la partida tenemos, lo primero, Exodar, que va con el tema de la nave espacial, que es 8 de mana, 6-10, legendaria neutral, que si estás construyendo una nave, la lanzas, es decir, la activas, no tienes que pagar esos 5 cristales de mana, y además, eliges un protocolo, que son muy buenos. Por un lado tenemos, reparaciones de emergencia, que obtienes dos veces una cantidad de armadura equivalente a la salud de la nave, pues una auténtica bestialidad, infligir daño equivalente al ataque de la nave repartido entre todos los enemigos, si tiene 10 ataques, pues 10 tiritos, cumple, y por último, este es el que más interesante me parece a mí, que obtienes copias de todas las piezas de nave, de todas las piezas que se han anexado, y estableces su coste en un cristal, por lo tanto, tendrías este 6-10, tendrías la nave, y volverías a tener las piezas, que las puedes volver a jugar por uno, y volverías a montarte la nave, me parece una auténtica pasada la cantidad de valor que te puede dar. Luego, ya en un futuro, entiendo que el tema del Éxodar, que lo puedes repetir, lo puedes tirar de Fiesel, volver a hacerlo, o sea, se puede ir bastante de madre, con Zola... Yo he estado tentando meterlo, pero no lo he visto necesario hacerlo para este Teoricrafting, pero ya digo que en un futuro repetir esto puede ser una ida de olla. Y también he querido meter un poco por los jajas, no tiene mucho más. Al bueno de Kiljaeden, 7 de mana, 7-7, demonio. Grito de batalla, sustituyes tu mazo por un portal de demonios. Infinito, interminable, que cada turno obtiene más 2, más 2. Es decir, vamos a ir robando el lugar de cartas, vamos a ir robando demonios. Y cada turno va obteniendo más 2, más 2, más 2, más 2. Una forma de ganar, de no quedarnos sin fatiga. Tenemos mucho robo, por norma general, vamos a vaciar nuestro mazo un poco más... un poco fácil. Entonces, bueno, yo creo que viene bien. Aún así, lo he jugado este mazo, no lo he jugado ninguna vez Kiljaeden. Vamos a ver si en estas partidas sí que lo conseguimos sacar, pero no lo he sacado. Un poco pena, podemos sustituirlo si queréis por el Uru, ahora miraré si eso hay algún cambio. Pero bueno, vamos a jugar unas partidas con el mazo. Y creedme que este mazo, no sé si será el mejor druida, pero hace cosa. Vale, pues primera partida. He quitado una pieza de nave, he metido la legendaria, he metido a Uru. Vamos a probarla, no lo sé. O sea, no tiene muy buena pinta tampoco, pero por probar cosas nuevas. Y contra otro druida, que va a ser más o menos lo mismo. Pues si os habéis dado cuenta, casi todas las cartas tienen sinergia con el tema de nave o con arcano. Entonces, es tontería jugarlo distinto. El reactor es de las cartas más importantes del mazo. Podría quedarme esto, pero sí que es cierto que si no sobrevive esto se me queda un poco cojo. Entonces quizás me merezca la pena buscar rampeo. Vamos a quedarnos esto. ¿Por qué no? Y también he visto algunas versiones como de tokens, antárboles, algo raro que no he terminado de entender. Pero bueno, se puede jugar y es curioso que exista esa posibilidad. Vale, el rampeo es maravilloso. Rampeamos en turno 2, rampeamos en turno 3. Y somos druida, luego podemos hacer un poco lo que queramos. Él entiendo que más o menos hará lo mismo. Y por cierto, qué bien se siente poder jugar con las skins de pago. Se siente maravillosamente bien. Lo hemos comentado en el directo que luego voy a volver a mi cuenta y me voy a sentir la persona más miserable del mundo. Pero están muy guapas, están muy guapas. Y, joder, que mola. Es que simplemente mola mucho tener todo distintivo. Esa es la carta. Me da miedo. Estoy hasta por tirarle flagelo, imaginaros. Me da miedo, flagelo. Voy a ir con esto, sin más. Si rampeo, me pongo 5, 6. Seguiría sin poder hacer estos dos. Voy a ir con esto porque es posible que no me lo mate. No lo sé. Pero esta carta es la carta que da miedo. Es decir, es la carta que hace girar todo. Que hace la sinergia entre... A ver, con eso con flagelo muere. Eso ya no tanto. Tradea. Me encanta. Pero hace que gire todo alrededor de la nave y de los hechizos arcanos. Obtenemos spell damage, cosa que no me gusta. Doble flagelo. A ver, podemos rampear, sin más. Puedo rampear el siguiente turno y empezar a hacer cosas. Que tampoco serían tantas cosas, realmente. Va a tirar el flagelo. Se me queda bastante mal, ¿no? Muere esto, muere esto. Se le queda doble 2-1. Y el siguiente turno, otro flagelo. Rampear es la jugada valiente. Pero el problema es que tampoco me da un turno de la parra. El siguiente, pero bueno. Vamos a rampear, sí. Nos cargamos a este. Siguiente turno podríamos hacer esto, esto en flagelo. Bueno, por ejemplo. Quiero decir que nos falta un poquito de maná para hacer lo que queremos. Pero bueno. Una vez ya tengamos la nave activa. Siempre podemos utilizar la última frontera y alguna carta de estas interesante. Tortoliana, que le roba justo el que hemos jugado nosotros, el taunt. Y aquí nos está ganando en la mesa. Vamos a ver si conseguimos remontársela. Dimensidad, pues estamos lejos de jugarte. Ojo, otra pieza de nave. ¿Y si rampeamos? Esa es la pregunta que yo me hago. El flagelo aquí no soluciona nada. Vamos a rampear. Con más maná podemos hacer esto, incluso. Y esta es la nave. Por 5 de maná tenemos aquí el botoncito. De hecho, tiene una animación que mola un montón. Ahora os la enseñaré. Pero mola un montón. O sea, la mecánica de naves me parece un acierto. Sé que es raro decir de naves. Como cuando hablábamos del sándwich y ese tipo de cosas. A ver. Que sale eso, pues poco puedo hacer, supongo. Mata algo, por fin. No, cabeza no. Eso ha dolido, sí. Eso ha dolido bastante. Está muy interesante. La he visto igual en algunos mazos. Y puede venir bastante bien la tortoriana. Disparo. Voy a jugar no la de aquí. Pero tampoco creo que haya grandes cosas. Vamos a robar. Y vemos que hay. Eonard es maravillosa. El fenómeno llega tarde. Voy a hacer 5 de armaduras. Fenómeno. Y el siguiente turno, Eonard. No me parece lo mejor del mundo. Pero es lo que hay. Aquí ahora mismo estamos jugando a sobrevivir. No tiene más. Me ha metido mucha presión él. Y como veis, el 3-3 es el que le ha empezado a poner la mesa. Y es el que hace, lo he dicho, la carta más fuerte del mazo. Sí, sí, sí. Antes que Eonard. Este arquetipo en concreto es el 3-3 que duplica el hechizo arcano. No tiene más. A ver si podemos tirar Eonard para curarnos. Que no es lo ideal. Este hechizo es 7. El sueño bajo el firmamento. Qué cartonazo. Y que sea arcano. Incluso aunque no fuese arcano, seguramente lo llevaríamos. Aún así, estamos forzando llevar cartas nuevas. Lo que digo siempre, ¿vale? Seguramente salga el día 1, el día 2, el día 3. Una lista muy pulida de esto. Como por ejemplo la hija de las flores. Para que te roben los drops altos. O sea, vamos a tener muchas opciones. Pero estamos intentando priorizar probar cosas nuevas. ¿Vale? Y no sé. O sea, intentar. Tenemos una norma de llevar 10 cartas nuevas como mínimo. Yo al final intento mostrar todo lo nuevo. O sea, al final aquí el objetivo es ganar. Yo perder contra Warzak. Ahora mismo no le debo una cena. ¿Vale? Por perder. No habría problema. Y aquí no sé si se le ha caído o algo. Pues entiendo que se le habrá caído alguna película así. ¿Qué vamos a hacer? Al principio no nos podemos rendir. También está esa norma. Aunque bueno. Un poquito con pinzas. Porque ya he visto... Ya se me han rendido unas cuantas veces. Pero sí, entiendo que se le ha caído. Pues una pena. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago? Esa sí se ha craseado. Bueno, mala suerte. Yo que sé. Lo he dicho. O sea, esto es puramente cero competitivo. Porque de hecho es que no son ni nuestras cuentas. Son cuestas que nos prestan. Me encantaría que no me pudiese matar, eh, Onar. Pero entiendo que sí que puede, ¿no? Sí, sí puede. Vale, pero ya la mesa la reseteamos. Ok. Racimo de cristales. No sé cuántas nuevas alturas he jugado. Creo que uno. Vamos a robar, entonces. Kill ya, Eden. Ok. Podemos seguir robando. Vale. Esto ahora mismo tiene tres piezas. Bueno, no está mal. Ok. Pues vamos a ver. Kill ya, Eden. ¿Será partida de Kill ya, Eden? La pregunta es, ¿llevará el Kill ya, Eden? Entiendo que no. La verdad es que la he visto una vez en juego. No la he visto más. Es como muy situacional. Aquí lo que más queremos es el Exodar. O bueno. En el directo le estamos poniendo una S antes. Pero aquí YouTube, para que no se vuelva loco, es Exodar. ¿Vale? Sin S delante. Con el rumiante. Qué tocho. Yo lo he pensado. Muy buena carta. Yo lo he pensado. Y la verdad es que no me lo quito ahora mismo en medio. Señal de socorro. Hmm. Voy a empezar con esto. Coste 10 del pasado. Hmm. A ver, esto en algún punto me viene bien porque tenemos Kill ya, Eden. No es horrible. Pero de ahí a piquearlo, pues, prefiero el 12-12, creo yo, ¿no? Hmm. No lo sé. O el carcelero. Creo que nos destruye esto, si puede ser. Creo que esto te va a salir. ¿Dos Towns? Sí. Ok. Así el 9-9 este da miedo. O sea, para un druida que puede rampear un montón. Una burrada el daño que puede hacer. Que por suerte lo tanquea los bichos, pero uff. Además inmune. Es que... Es coñacito, coñacito, ¿eh? Sí, sí. Fenómeno cósmico. Está dando mucho por saco, pero lo mismo tenemos que activar esto. En 5 nos quedarían 8. Vamos a hacer esto, en esto, en esto. Es que lo mismo nos toca hacerlo, ¿no? No lo sé. No, vamos a aguantar. Onixia me encanta. Este no está mal tampoco. Pero es la madre del linaje. Por 1 de maná. De hecho, podría tirar esto... No, vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así, entonces. Sale 1 y se potencia. Sí, para que siga manteniendo el inmune. Sobre todo. Pues yo, qué gusto jugar. Saber que no tienen reno. Qué gustazo. No, lo siento, pero reno es una cartita. Y el segundo es aleatorio, pero igual le puede dar locuras. Le puede dar cosas muy... Igual te puede dar cosas muy mierdas, cosas muy tochas. Y esto se stackea, ¿vale? Si estos dos van a la nave, la nave lo duplica dos... O sea, lanzarías 3 veces cada hechizo arcano. El pobre carcelero, con lo que ha sido, ¿eh? Pobrecito. Kun, el buen 0 de maná, 7-7. En este caso, al revés. O sea, en este caso te da maná. 7-7 y te da 13 de maná. Marin. Nosotros llevamos Kiljaeden. Se puede llevar Marin, perfectamente. Y sí, parece que se va a alargar un poquito esta partida. Veo yo. Quiero el Exodar, por favor. Es la carta que necesito ahora mismo. Y veis, el valor que le está dando a esto es una auténtica locura. Ya está, es que no tiene más. Eso duele. Duele bastante la jugada que nos acaba de hacer. Es que ahora mismo activar esto no me renda. Vamos, tiene pinta de que... Va muy por delante nuestra. Tiene pinta de que va a activar esto y posiblemente nos mate, ¿eh? Pero me mola, me mola. O sea, es tan distinto. Que luego nos acostumbraremos y echaremos pestes de las naves y todo eso. Pero es tan distinto. Es una gozada poder jugar esto, ¿eh? Ahora mismo. O sea, yo estoy muy agradecido con el tema del Teoricrafting. Porque es una maldita gozada que no me hubiese imaginado en muchísimo. O sea, nunca me hubiese imaginado. Y creedme que me siento muy afortunado. Sí, sí, sí. Y espero, oye, espero que lo esté transmitiendo. Y que os esté molando el contenido este. Que me está costando un poquito hacerlo, no voy a engañar. Ahí está el Exodar. Pues bueno. Ah, bueno, 6-6. Es chiquita. ¿Por qué? O sea, solo tiene dos tractores. Curioso. ¿No llevará las otras piezas? Entiendo que sí. Tiene que llevarlas. Pero bueno. Pues lo va a lanzar tres veces. Lo típico, ¿no? A ver, necesitamos el STR. Pues inmensidad por cero. Está guay. Pero a saber qué tiene ahí. Puede darle el conejo de la feria de la luna negra. Que es durito. Bueno, nos quitamos ya el coñazo de la nave. No está mal tampoco. Y si no hace nada mal, me sirve. Aquí tenemos nuestro propio Exodar. El nuestro sí que es el más grande, ¿eh? Nuestro 8-9 más el 4-5 este. Voy a tradear todo. Podemos hacer esto. La animación es brutal también. Ay, me da miedo Jog. Porque yo no tengo mi propio Jog. Y seguramente lo tenga. Pero seguro además. Aquí podemos darnos 26 de armadura, pero lo que voy a querer es obtener las piezas. Establecer su coste en uno. Y lo vamos a volver a jugar. Pues son piezas que nos siguen dando 6 de armadura. Es que me parece tan roto. O sea, me parece que esto puede llegar a un nivel de absurdo. Pero de verdad es increíble, ¿eh? Lo he dicho aquí. Si tiene Jog, pues me roba la nave. Esto se transforma... Esto es un esbirro. Ahora mismo tal cual es un esbirro. Puedes tarjetearlo. Puedes hacerle lo que quieras. El inmune. El inmune es la carta que he quitado por la legendaria. Por la bestia. Aún así no la hemos robado. Así que es como si no lo tuviéramos. Pero el inmune se agradecería bastante. Aún así Jog, pues seguiría reventándome. Eso no es Jog. Y le resucita la nave, por cierto. Ah, bueno, no. Su nave no tenía último aliento. Si a mí me diesen en Zod, mi nave sí que resucitaría el último aliento. Por cierto, la armadura. Las cosas. Mola mucho. Mola mucho el tema de nave. Diesel. No es agradable. Pero es lo que hay. Y esto me lo destruye. Pues bueno, seguimos montando otra nave. Otra baraneta. Necesito robar mis cartas fuertes. Necesito pillar algo de robo. No sé si me queda algo de robo en el mazo. Hemos gastado doble hechizo de 7. Hemos gastado Eonard. Pues necesitaría robar sobre todo el Yogi. El Exarcha no está mal. Me pueda. Robo perfectamente. De hecho, aquí lo tenemos. Vamos a ir a dormir de momento. Que me molestas. Claro, esto y esto entiendo que no quiero hacer. Bueno, a ver. Depende de los hechizos que me queden. Vale. Ya no me quedan literalmente más hechos. Está bien saberlo. Pues rampeamos. Y el siguiente turno no robamos todo, pero casi. Estamos quitándole la armadura. A ver, mucho valor con Marine y Fizzle. Más estándar, por así decirlo. Su versión. Otro vamos a ir con Kiljaeden. Pero bueno, vamos a intentarlo. Tengo, de hecho, otro reactor. Que no sé qué me queda. La verdad es que me fastidia mucho no tener el tracker, sinceramente. Fastidia un montón. Pero bueno. Ya bueno, aquí los dos con una burrada de mano, una burrada de valor, una burrada de mana. Lo que viene siendo druida versus druida. Y el 15-15 que veis, muy tocho. Marca mucho la diferencia. Pero muchísimo. Corona, le queda todo lo de Marine. Corona, Cobalt. Cáliz creo que no lo ha jugado. Juraría que no lo ha jugado. Pero bueno, esto ya no lo va a usar. Y veamos por qué es probable que ya este turno tenemos Kiljaeden. Sí, sí. Tal, venga. Y le puedo tanquear yo un rato, sin problema. Dame el segundo de estos, por fin. No. Voy a empezar con vosotros. Ulu. Ah, y la última carta es Jog. No os voy a engañar que me encantaría tirar Joggy. Me encantaría tenerlo activo, sí. Esto se va a activar tres veces. Oye, ¿este por qué no es tan distintivo, por cierto? Nada que lo estoy pensando. Y esta carta, ok. No sabía cómo funcionaba. Hasta el siguiente turno no sabemos. Pues nada, vamos con esto. Costes dos. Mucha mesa. Nada del otro mundo, pero bueno. Mesa. Mucho maná. Pero nada en qué gastarlo. Podríamos activar esto ya. Es una ocho diez. Pero sí que es cierto que cuando esto se muera, pues lo usamos. Vamos a dejarlo así, entonces. Este turno, pues robamos Jog. El problema es Joggy y Killjaeden no entran en el mismo turno. Pero bueno, no me importa tampoco. Y entiendo que sí. Entiendo que él tiene que llevar su propio Jog. Me da miedo. Definitivamente me da miedo. Si hay de cualquier locura de ahí. A ver, si puedo lidiar con este. Cuanto antes tire Killjaeden, mejor. Ya veremos. Y a ver este qué tal. A ver el bueno de Ulu. Tiene pinta de ser un poquito pocha. Ya os adelanto, eh. O sea, muy aleatorio. A veces que te vendrá bien, a veces que te vendrá mal. Pero muy, muy, muy aleatorio. Coirantus, catorce, catorce. Y todo a cabeza. Ok, justicar sin más. Vale, tengo que tirar Jog de limpieza. Tiene pinta, ¿no? Sí que tiene pinta, sí. ¿Tú qué tienes? ¿7 de salud o más 1 de daño con el chico? Acala, ¿vale? Que os voy a contar. Eh, sí. Venga, ¿por qué no? ¿Ha destruido mi mesa, Jog? O sea, podía haber tradeado todo aquí, pero bueno, quería esperar. Se ha tradeado mi mesa, sí. Y justo se la quedaba a uno. La madre que lo parió. ¿Qué pasa? Siento un poco regulero esto. No nos vamos a engañar, ¿eh? Ay, qué mala suerte. Justo se la quedaba a uno. Y hacer esterilizar. La madre que lo parió. La madre que te parió, Joggy. Ah, si tienes su Joggy. Bueno, no me lo puede robar, ¿no? Al ser inmune, entiendo. Pero era que no, que no me lo podía robar. A ver si este... Hay alguno de robo. El de más siete de salud hay otro que te da dos cartas. Obviamente él también lo llevaba. Y entiendo que Jog Salón también lo tiene que tener, supongo. De hecho no puedo tirar todo. Mar Indifference. Tiene pinta, ¿eh? Porque él tenía un montón de cartas inútiles como yo. O sea, al final se le han transformado y oye, le vienen bien. Dos antarboles con provocar. ¿Es el de Cenarius o eso? Entiendo que tenemos que activar la nave, sí. Y como veis, mola mucho la animación, ¿eh? Que por lo más general la queremos activar con el Exodar. Pero ya que lo hemos jugado... Pues venga. Jog Salón, de hecho, no puede tenerlo, creo. Puede tener una resca por ahí. Bueno, 15-19 inmune. Me da 6 de armadura... Me da 12 de armadura cuando muere. No, una resca no. No, ese tipo de cosas no. Ay... Cosas aleatorias. Otra vez sucedió. No se puede tener nada bonito en este juego, ¿eh? Tienes algo bonito... Te lo humillan. Encima. Pues sí. Marine Difference. Ah, yo no lo quería meter. Muy de estándar, por así decirlo. Pero... Bueno. Se ve que va bien. La entraría, sí. Marine... En Druida sigue entrando. No tiene más. Y esa Linesa, pues ya no la paro, ¿no? Tienes que activar la nave, sí. Me va con ubicación. Me sorprende llevar ubicación. O sea, yo no sé. No lo he visto necesario. Quizás se tarda mucho en Kill Jaeden, pero le he dado... Le he dado mucha importancia a Jog. Luego me ha medio troleado. Entonces quizás le he dado más importancia a la que debería. Bueno, Kill Jaeden, ahora robamos un demonio. ¿O descubres un esbirro? Dos puntos de daño. Dos esbirros enemigos aleatorios. Descubrí un esbirro. Pero muy mala carta. Lina, no nos sirve, no. Durito, durito, durito. Pues bien jugado. Me estoy quedando sin voz. Pues partida muy chula. Oye, partida muy chula. Druida contra druida. No tiene más. Pero partida muy, 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 muy chula, de verdad. Muy guay. Qué bonita esta partida. Además, eso sin renos, sin cosas tampoco muy, muy, muy raras. Pues se agradece, se agradece bastante. Sí, vamos a echar una última partida. Creo que esta ha sido la segunda. Vamos a echar una última partida. A ver si es más cortita. Vale, pues última partida con este... Con este druida. Druida nave espacial. Nos toca contra Cazador, contra Sidisi. Gran jugador de Cazador. Y que posiblemente nos destruya muy violentamente. ¿Vale? Si es algo agro, Cazador se está jugando algo últimos alientos combo. ¿Vale? Con el tema de la nave. Porque tiene bastante buena pinta. Aquí puedo... No me convence mucho esta salida. De hecho, me quito el regalo. Eh. Voy a quitarme estos dos. A este le puedo sacrificar. Vamos a quedarnos así, venga. Sacrificamos, entre comillas, el reactor para activar el Exarca. Nos va a dar un poco de mana cheat. No está mal. Turno 3 nuevas alturas. Más sobrecargado el turno 3 tenemos. Ahora mismo. Podemos buscar doble ramp. No lo sé. A ver, espero que no salga muy agro. Y sí, no sé por qué. La verdad es que el tema de las skins lo... Esto muy poco, pero... Hemos pasado de Cetún. Tengo que tener en favorito la normal. Estamos jugando con la normal. Después de haber jugado con la de Cetún. Así que mal. Y es principalmente con esta. Esta hace aquí dos puntos de daño. Ok, sin más. El problema está cuando... Cuando va a una nave y la nave tiene pues 9, 10, 15 de ataque. Ese tipo de cosas. Y con el tiro les activa dos veces el último aliento. La verdad es que es bastante, bastante fuerte. O sea, me ha sorprendido. Porque me han llegado yo a cuesta 30 de vida. En plan, tranquilísimo. De repente, pam, muerto. Un poco trágico, pero bueno. Hace nosotros lo del druida. Que es rampear. Y vamos viendo. Teniendo esta mano, posiblemente esto me lo tendría que haber quitado. Pero bueno. Ya, tarde. Vamos a ver. El cristal ese está bien. Por eso sí que es algo que podemos sacrificar. Para tener la nave y que le exarca. Vale, esto. Hasta que no estés construyendo la nave. Es decir, hasta que no tengas aquí la nave en letargo. No cuenta como construyendo la nave. Entonces esto no se activaría. Ok. No es malo. El siguiente turno seguiríamos sin hacer grandes cosas. Si rampeo el siguiente turno tenemos siete. Podemos tirar estos dos. Lo demás es que ya la mesa la perdemos. Esto y esto sería turno ocho. Que es muy bueno, pero... No lo venía a jugar, ¿no? Pues venga. No sé si popearle el escudo divino a ese. Yo diría que no. Voy a intentar tragar el menos daño posible. Pues este turno rampear y tirar el de la armadura. Y ya el siguiente turno vemos. Pero bueno, es lo típico de druida. Mientras rampean, pues el rival te mata. Eso también es muy típico y eso no va a cambiar aquí. Quizás sí que nos toca hacer esto. Eso es lento dentro de lo que cabe. Mola mucho. Lo he probado y mola mucho. Sustituye tu poder de héroe por rastear. Y te va filtrando el mazo. Y con Kiljaeden no es nada tontería. Al final vas a tener el demonio de robo. Y luego de aquí vas a descubrir otro demonio. Entonces, ojo. Eso puede ser muy interesante. Me extrañaría un cazador Kiljaeden. Pero algo, ¿eh? Lo he visto. Créeme que lo he visto. Y yo lo he intentado. Es difícil llegar a las partidas en las que se juega Kiljaeden. Pero tiene más sentido del que parece. Mucho, mucho más sentido, sí. Vale, Yogi mola. Vamos con esto, sí. Más mana. Esta carta es muy buena. Esta carta la vamos a ver mucho. Y yo me planteo incluso. Alguna clase control. Yo que sé, un mago control. Por así decirlo. Que no tiene nada de sinergias de nave. Llevar doble cristal de este. Es que no es tontería. 4 de mana, 3, 4. Te da 6 de armadura cuando muere. Tiene taunt. 6 de armadura. Y cuando muere, por así decirlo. Lo puedes volver a activar por ciento. 5, otro 3, 4 taunt. Que te da otro 6 de armadura. Y si te mueren los dos. Pues por 5 sería 6, 8. 12 de armadura. Es decir, de manera defensiva. Es muy buena carta. Y yo no sé. Tengo la pedra de que a lo mejor se puede llegar a jugar en. En arquetipos que no tengan nada que ver con nave. Que sean lentos. No sé. Un chamán, por ejemplo. Un mago. No sé qué clase es ahora mismo guerrero. No tiene nada que ver con. Con naves. Y sinceramente no lo veo nada mal. Eso ya no me gusta. ¿Veis? Esto no me gusta nada. Esto lo que hace es que después de que te lo ponen y dejo un esbirro, lo atacas. Entonces, por lo que sea, esto me lo humilla bastante. Vale, pues tenemos que entrar con el Xarca. Intentar quitarnos eso de en medio. Esto siempre, ¿no? 4, 3, 2... Muy mal tiene que salir, supongo. Tenemos esto para rematar. Ok. Vale. Pues el siguiente turno podemos hacer cosas. En principio. Hemos rampeado mucho. Tenemos 3 cristales más. Bueno, 4. Vamos a tener ahora más que él. Y si activa la nave, pues se la robamos con Yogi. Que no creo que quiera hacerlo. Es una 7-10. Es que no es tontería. Turno 6. 7-10. Escudo divino. Último aliento. Hace 7 puntos de daño. Y después de que tu oponente juegue un esbirro, lo ataca. Bueno, de hecho, claro. Es Santi y yo. No, no podríamos jugar yo. Duro, pero no podríamos jugar yo. Porque directamente me lo atacaría y me lo mataría. Que eso me ha pasado en el directo, ¿sí? Ok. Pues nada. Podemos empezar contigo. Se vuelve a repetir. Podemos empezar contigo. Vamos a robar 2 cartas. A los 5 de armadura. Vale. Se vuelve a repetir. Esto es aleatorio. 5 de armadura. 3 cristales. 2 cartas más. Venga. Venga. Me la podría jugar. Y recargar todos los cristales de mana para poder hacer esto. Bueno, no. No podríamos. No, no podríamos. Ok. Ok. Y vamos con esto. Y otro más 1, más 1 a todo. No está mal el turno, ¿no? Creo yo que no se me ha quedado mal del todo. Diría yo. Que tampoco es tan bueno el repetir este. A mí me... Yo pensaba que iba a dar más 1, más 1 por cada elemento. Que yo creo que tendría que ser así. Por cada elemental que no entra. Eso es muy de VG. Pero por cada elemental que no entra. De los 3 que te invoca. Más 1, más 1. Pensaba que sería así. Pero no. Estaba simplemente más 1, más 1. Y al final muchas veces un 5 de mana por más 1, más 1 a tu mesa. No te renta, ¿eh? Pero nada. Aquí, pues bueno. Simplemente intentamos combar con esto. Pero... Un poco regulero eso, ¿eh? Y la cosa está en que el principio no tiene que tener muchas opciones. De hecho, puede activar la nave. De lo poquito que se me ocurre. Y si no mata este y tenemos la mesa llena. Pues más otro, más 2, más 2. Y ahí ya sí que le reventaríamos bastante. Lo importante que es esta carta. Es que es esta la carta del reactor. Por eso digo, turno 3 sacrificarlo. Si no nos queda otra lo hacemos. Pero definitivamente no es lo que queremos. Vale, grifta. Tiene sinergia de descubrir. Por eso lo llevan. Y robar cartas, ¿ok? Otro count. Venga. Un punto de daño a un esbirro. Robo una carta. Transforma a tus anteárboles en ancestros. 5-5 con provocar. Malo. Dejémoslo en que muy malo. Este es aleatorio. Luego el segundo donde va a ir. No sé si me renta, sinceramente. Yo diría que no. Yo diría que está jugando alrededor de ello. Yo no sé por qué. Vamos con esto. Sí, no tengo mucho más que me sale. Una pena. No tengo un cristal más. No, podemos activar esto, pero... Solo se nos ha muerto el 3-4. Ok, pues vamos a ver qué es lo que hace. Aquí sí, sí. Pero muy tocho. Como el reactor ese sobreviva, es que todo nuestro mazo, todos nuestros hechitos son arcanos. Empiezas a desnubolear, sacar un montón de valor. Y una pena no poder tirar este. Vale, robas tres cartas. Bueno, si lleva este, pues vemos por dónde lleva el contador, porque realmente los dos tienen que costar lo mismo. Desde el momento no te vale. ¿Veis? Turno 8, 32. De aquí a un par de turnos ya cuesta menos de 10. Tiene sentido. Vale, lo tiene que hacer, sí. No le queda otra. Vamos, se muere, ¿no? Sí. Sí, se muere, sí. Este que me da... Descubre una bestia, otorga más de salud, robo de vida o no es vida. Es que es muy malo. Yo lo siento, pero Ulu es muy malo, el pobre. Ay, pobrecito, pobrecito. En fin. De hecho, vamos a darle una pequeña conclusión a lo que ha sido Druida en este Teoricraft. Y bueno, aquí tenemos el mazo. Pero respecto a Druida en este Teoricraft, en este acceso anticipado, pues es que prácticamente todas las cartas nuevas encajan en el mismo arquetipo, que es Druida-Nave con hechizos arcanos. No tiene más. Aquí llevaríamos doble copia de esta. La verdad es que no es mala carta. Esta pieza de nave que te da esquivo. Yo he quitado una por meter al bueno de Ulu, pero lo siento mucho, querido Ulu. No me sirve de nada. Y como veis, jugamos todo menos esto, menos Ulu, que lo he dicho, se puede quitar ya. Y el rumiante, de hecho, me ha gustado mucho ver la versión de Warsag, porque se ha visto el tema del rumiante y es muy buena carta. De verdad que es que es muy, muy, muy buena carta. Un 8-8 esquivo provocar, que es bastante molesto de quitar en ocasiones. Y oye, la magia súbita, 8 de armadura, 8 de ataque. No está nada mal. Y estoy casi seguro de que algún tipo de combo con esta carta habrá, rollo rumiante, artista de versiones, o ese tipo de movidas. Es casi seguro que habrá que ver que a lo mejor el druida búho sigue siendo más fuerte, por lo que sea. Y lo hace antes. Pero bueno, yo creo que algún tipo de combo raro seguramente nos montemos. Entonces, es bastante sencillo arcano. Habrá que ver si arcano renta, ¿vale? Renta por encima de lo que se juega ahora mismo de druida ramp, de druida highlander. Que posiblemente druida highlander nos haga bastante counter, no tiene más. Al tema de la nave, no lo destruye y reactraza tiene más valor que nosotros. No tiene mucho más misterio. Entonces, es una pena. Yo lo he dicho yo, reno, creo que se va a cargar un poquito la magia de esta expansión. Esperemos que no, esperemos que me equivoque. Pero bueno, el tema de nave espacial, creedme que es muy divertido. Se ha visto también un poco el potencial del Exodar. Y, no sé, muy contento, muy contento. Posiblemente, en una versión más optimizada de esto, pues sería más un poco lo que ha hecho Warzak. En lugar del rumiante, el rumiante no lo sé si en este mazo encajaría. Pero sería quitar Kiljaeden, quitar el Hulu, meteríamos una invisibilidad. De hecho, si queréis apuntar este mazo para el primer día, probadlo, porque tenéis todas las cartas. Y posiblemente ya entraríamos un poco en más lo estándar. Un poco meter Marin, por ejemplo. Podemos meter Marin. Marin, cartas de valor que siempre le van muy bien al Ruida, como el fotógrafo, como Zola. Zola en el Exodar, creedme que tiene más sentido de lo que parece. Y un poco más así intentar. Jugamos tempo, pero además tenemos un montonazo de valor. Yo creo que puede ser un poco más por ese lado. Aún así, yo las partidas que más he ganado, ha sido porque el reactor ha sobrevivido un turno. Tiras el hechizo de coste 4, la señal de socorro. Y después el fenómeno cósmico. Y a partir de ahí, como hemos hecho en esta última, creo que ha sido al cazador. A partir de ahí, ya con esa mesa les cuesta mucho limpiar. También es cierto que en este acceso anticipado, pues lo he dicho, se da prioridad a jugar cartas nuevas. Y por norma general no te esperas tanto agro. Quizás en el estándar actual hacemos este combo y llega un guerrero y hace camorra. Y se ríe de nosotros. Puede ser normal, eso puede ocurrir. Pero bueno, aquí nos ha dado buen resultado. Habrá que probarlo. Pero de verdad que muy contento con esta baraneta. Con la buena baraneta. Así que a tiempo estéis de subiros a mi nave espacial. Yo os invito, no os preocupéis. Y mazo que yo le tengo muchas, muchas ganas cuando salga en estándar. Gente, no me enrollo más. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Ya sabéis que si os gusta el contenido, podéis darle like y suscribiros. Que me apoyéis un montón. Y es gratuito. Espero que tengáis un buen día. Y nos vemos pronto. Y nos vemos pronto.